Bueno, nuevamente estoy aquí con esta familia de pirotécnicos. La segunda vez que os he entrevistado el año pasado fue un placer. Y bueno, contarme cómo es esto de volver nuevamente aquí a Peñíscola. Pues todavía recordamos la entrevista muy bonita que la hicimos ahí en el medio del Paseo de la Fuente. Y bueno, pues tenemos un compromiso administrativo de cumplir con el Ayuntamiento de Peñíscola y un compromiso de corazón con todo el público, toda la gente de Peñíscola para hacer este primero musical. Es una noche muy importante. Yo sé que tú eres el encargado de todo lo que tiene que ver técnico con este evento que se va a celebrar esta noche. El año pasado estabas nerviosísimo porque era la primera vez, este año es la segunda vez. A ver cómo lo llevas esta noche. Este año es más concentración que nervios, pero la verdad es que no se puede negar que siempre existen un poco de nervios, de que todo salga bien, de que todo salga como lo has pensado, de que todo funcione bien y sobre todo que al público le agrade lo que has hecho y sobre todo con lo que has estado trabajando durante tantísimo tiempo. Ya el año pasado nos sorprendió la innovación con la que efectuaste esta musical pirotécnico. ¿Con qué nos vais a sorprender esta noche? Porque yo me espero mucho. Esta noche hay novedades, no las vamos a desvelar antes de empezar el piromusical, pero hay novedades que se van a ver en cuanto empiece el piromusical, sobre todo en las zonas de disparo, los colores utilizados, la forma de disparar. La gente se va a dar cuenta de todo lo que hemos introducido en el piromusical y esperemos que todo salga bien para que puedan disfrutar de ello. Cuenta a cuenta lo de la muralla. Ah, cuenta, cuenta. Y hay fuegos en la muralla. ¡Guau, fantástico! O sea que va a ser espectacular nuevamente. Confiamos, confiamos que sí, era una lástima utilizar solo la parte de la porteta y Pepe pensó que para el piromusical la muralla sí o sí. Y bueno, como esto no es directo y se va a pasar al piromusical, pues lo podemos decir. Pero se va a utilizar la muralla como algo importante para el espectáculo de hoy. Fantástico. Contadme, vuestro segundo año aquí en Pelliscola, ¿estáis contentos con la gestión del ayuntamiento? ¿Cómo os están portando con vosotros? ¿Cómo os estáis vosotros portando con ellos? Es un encanto venir a Pelliscola. Estamos contentísimos con el alcalde, con la concejala de fiesta, Raquel. Hay otra bellísima persona aquí en el ayuntamiento que es Jesús. No puedo olvidarme para nada de él. Y gracias a él y a todos los miembros del gobierno de Pelliscola hacen que la estancia que estemos aquí sea más que agradable. Es un placer estar aquí en Pelliscola, disfrutar de la playa. Y además se sentirán afortunados porque tenemos trabajo para hacer estas cosas tan bonitas. Bueno, yo os convoco a que después del espectáculo nos busquéis nuevamente porque me gustaría hablar nuevamente con vosotros, por sobre todo por esas novedades que cuentas y sobre todo esa innovación que vais a tener este año. Esperemos, esperemos que podamos decir que ha salido todo bien y os buscaremos seguro. Muchas gracias y nada, disfrutar de la noche. A vosotros. Y que disfrutéis del espectáculo. En unos momentos viuran una experiencia extraordinaria y gaudirán de algunos de los pasajes más velos de l'Orfeo de Monteverdi, combinados con la espectacularidad de los efectos pirotécnicos y lumínicos a cárrec de la pirotécnia Peñarroja de la Vall d'Uixó. Amb aquest piromusical, l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola els animen a assistir als 10 magnífics concerts d'aquesta 22a edició del Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola. Entre els dies 3 i 12 d'agost, en el Castell del Papaluna, es pot gaudir de les actuacions d'intérprets de prestigi internacional com La Dispersione. De Gomdil Consort, Capella de Ministrers, Piagere dei Traversi, Recóndita Harmonia, Capilla Antigua de Murcia, Academia del Piagere, València Original Art, Capriccio Estrabagente i l'Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana. Un dels concerts, el de la Capilla Antigua de Murcia, serà gratuït. Els esperem. Mentre gaudeixen de l'espectacle Llums del Barroc, els orígens de l'òpera, a càrrec de la pirotècnia Peñarroja. Buenas noches, senyores i senyores. Buenas noches, wenn ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de peñíscola es una pena no poder utilizarlo todo y así que esperemos que hayan disfrutado todos. ¿Satisfecho del trabajo? De momento sí, igual cuando vea el vídeo saco alguna pega pero de momento sí que estoy satisfecho. Pues nada, enhorabuena porque nosotros hemos disfrutado todos muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros.